A continuación, la Junta Preparatoria tomará el juramento de ley a los señores congresistas electos. Bueno, señores congresistas, ya estamos todos reunidos, vamos a proceder. Luciana, Luciana, ¿qué hacemos? No sé. Marta, 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 estaba durmiendo. No, estaba pensando, hijo, pensado. Bueno, Marta, ya está todo listo, el crucifijo, la Biblia, ya está todo en su sitio, Marta. Ya está todo, hijo, tranquilo nomás, ya. Más bien, aquí me preocupe la gente de Humala. Tú tranquilo, hijo, que yo ya tengo atrás como 40 perros laifun, ¿ya? Mira, vean, mi señal, saltan todos al cuello. Muy bien. Pero ya vamos a comenzar una vez que me... Vamos, vamos, Marta, por favor. Luciana, nos acompaña, por favor, para la... Ya. Muy bien. Vamos con la juramentación. Bueno, ¿quién arranca, Marta? Ya, arrodíllate, pues, hijo. Ya, ya, ya. Me toca a mí, pero tú me juramentas, Marta, ¿ya? Sí. Sí. Bueno, hijo, juráis... ¿Juráis con G? ¿Juráis por estos santos evangel... Evangelio con H y con B grande? ¿Juráis por Dios? ¿Dios con H? Ah, no, ahí no. ¿Juras o no? Sí, juro. Ya, ya, ya. No tiene. Ya, apúrate. Ahora, házmelo a mí, ¿eh? Ya, Marta. Oye, pero... Que me hagas el juramento, hijo. Disculpa, Marta, disculpa, que... ¿Qué es? No, 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 no. Otra enfermo. Vas a ir, ¿eh? Este... ¿Juráis por Dios? Sí, juro, juro, hijo, ¿ya? Ya, colócamelo. Acá adelante de juego. No, no, pero la medalla, pues, hijo. Ah, la medalla, la medalla. Coloca la medalla. Marta, repuesto a la... Oye, hija, la medalla la tienes que poner a mí, pues... Ay, Dios mío. No sé, no, esta chica no sabe cómo son las cosas. Y ahora... Le toca a ti, hijita. Luciana, por favor. Este... 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 ¿Puede dejar la muñeca para juramentación, Luciana? No, mi muñeca no. Si no, no juro. Marta, ¿qué hacemos? Uy, déjalo, déjalo con su porquería. Ya. Juráis por Dios y por la patria, eh... Con el cargo de congresista de la República. Sí, juro. Yo también. Muy bien, está juramentada. Ay, qué congreso nos espera, Iván. Está juramentada, ya está muy bien. Muy bien, este... Aquí le toca juramentar, señor relator. Hace su ingreso el señor congresista electo Piro Ruiz. ¿Qué pase? Para el periodo 2006-2011. ¿Qué pase? Del partido de Humala. Ay, mamá, yo me voy al baño. No, no. Tranquilo, por favor. Pústate tranquilo. Marta, me van a insultar, Marta. No te preocupes, no te preocupes, hijo. Adelante, señor congresista. Este... Marta, laifun, laifun, laifun. Todavía no. Una vez que yo vea sangre, llamo a mis perros. Ya, bueno. Vamos a proceder con el juramento... Cobarde. Viserable. Traicionero. Sobón. Puñalero. Chupa media. Doble cara. Basura. Bueno, ya que ambas partes se han identificado plenamente... ...procedemos con la juramentación. Arrodíllese, señor congresista. ¿Quién se va a arrodillar ante ti? Arrodíllese, señor congresista. No, no, yo no me voy a arrodillar. Arrodíllese. No, yo no me voy a arrodillar ante ti. Arrodíllese, señor... No me voy a arrodillar. ...de este protocolo. Arrodíllese, pues, por favor. Así como tu hermana anoche. Arrodíllese. Oye, oye, oye. A la boca, a la boca. A la boca. Por favor. Pero, hijo, ¿qué te cuesta arrodillarte, por favor? Bueno, ante usted lo voy a hacer, señora Marta. Ah, yo, gracias. Señor congresista, juro usted por Dios y por la patria desempeñar el cargo en el Parlamento que el señor Dios le confía. Por Dios, por la patria, por Ollanta, por doña Elena, por don Isaac, por Antauro que está por salir y contra los tráufugas. ¡Sí, juro! No, no, no puede, no puede, no puede juramentar así, Marta. No puede juramentar así. Yo no lo juramento, Marta. Vamos a pasar de un congreso de otorongos a uno de jabalíes así. Luciana, ¿tú qué juras así o no juras así? ¿Tú qué dices, Luciana? No sé. Muy bien. Me tiene que juramentar de nuevo. Arrodíllese. Arrodíllese. Oye, oye, oye. Por favor, por favor. Por favor. Caché. Jura. ¿Qué es esto, Dios mío? Dios mío. ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Anda, pues! Jura, por Dios y por la patria desempeñar el cargo de congresista que la nación le confía. Por Dios, por la patria, por mis hermanos los cocaleros. ¿Qué es esto? A Maquella, a Mazúa, a Mayuya, a Vapola. ¡Sí, juro! Bien. Queda usted juramentado, señor congresista. Y era ahora ya. Por fin, oye. ¡Contra los tránsfugas! ¡No, pues! ¡No, pues! ¿Pero para qué dices tránsfugas? Pues, hijo. Marta, ya, pues, de una vez. Se va a juramentar. Marta, por favor. Nos ha dicho tránsfugas. Perdón, nos ha dicho no. Te ha dicho a ti. Marta, pues, tiene que juramentar. Tiene que jurar. No, no, no. Si es así, yo no juramento, entonces, pues. ¿Está bien o no? ¿No vas a jurar? No, no, yo no. ¿Sabes qué? No juramento yo. No jures, pues. No jures. Me voy, pues. Vete, pues. Me voy, pues. Vete, pues. Que no me ames, ¿ah? Luciana, ¿qué hacemos? No sé. Tránsfuga, tránsfuga, tránsfuga. Marta, ¿qué haces ahí en el suelo? Uy, hijo, ya no aguanto las piernas. Ah, qué malo. Este, señor relator, ¿quién sigue? Es uno más. Nos faltan ciento y dos. Hace su ingreso el señor congresista electo, Mauricio Pulder, para el periodo 2006-2011. Muy bien. No aguanto. Señor Mauricio, jura por Dios. No creo en Dios. Y por favor, me retiran el crucifijo y la Biblia. Este, bueno. Luciana, retiramos el crucifijo, la Biblia. No sé. Ay, bien. Vamos a retirar. Ay, no, Dios. Muy bien. Entonces, en ese caso, ese que es la vela. Jura por Buda. No creen Buda. Mahoma. Tampoco. El Dalai Lama. Dipra, Chopra. Mucho menos. Taibaba. Tampoco. O el Chino Lai. Mucho menos. Osama. Ah, no. Por Alá. No, jamás. Jura por Alan. Por Alan sí, juro. Muy bien, yo estoy con el congresista de la República. Muchas gracias. Felicitaciones, señor Mauricio. Muy bien. Bien. Este... Sí, ahí nomás. Muy bien. Luciana, ¿qué más sigue? No sé. Marta, por favor. Marta, que... Marta, que... Marta. Ay, Dios mío, yo no aguanto. Faltan 100 congresistas nomás, Marta. No, me van a reventar las varices. Pero solamente falta Keiko y ya... Ah, no, entonces ahí sí me quedo. Bueno, porque... Que pase, por favor, la señorita Keiko. Muy bien. ¿Juráis, por Dios y por la patria, desempeñar el cargo de congresista de la República para el periodo 2006-2011 que la nación le confía? ¡Oh! Beso. Abajo. Marta, no puede jurar así, Marta. Perfecto. Excelente, hijita. Excelente. Lindo, lindo. No, Marta, no puede, no estoy de acuerdo, Marta. Pero deja la persona que está nerviosa. ¿Qué dice, Luciana? No sé. Uy, lo otro. Una más. Una vez más, una vez más, por favor. Juro a usted, por Dios y por la patria, desempeñar el cargo de congresista que la nación le confía. ¡Oh! Beso. Abajo. Es una cochinada de la nación, no sirve, no sirve para nada. Pero está bien lo que ella está haciendo. Pero está bien lo que ella está haciendo. Otra persona le está haciendo una cosa mal. Es que no te de acuerdo, ¿por qué no decís? No, pero tú eres el que tiene que darlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes decir que Marta. Marta, ¿qué me sucede? Marta, ¿qué me sucede? Marta, ¿qué me sucede? Ahora estoy de acuerdo con su juramento. Es la canción de Keiko, hijo, que a todos hipnotiza. Y si contamos con tu apoyo, pronto el chino va a volver. Luciana, ¿y a ti qué te parece la canción? No sé. Marta, ¿qué te parece la canción? 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 Gracias por ver el video.